Tiene que ver con la aceptación. Y hay una parte, página 14 del estudio, que tiene algunos párrafos que no sé cómo lo va a tomar la señora. Y creo que hasta acá voy a decir, salvo que usted me autorice a decir todo lo que tengo acá. No, mira, hacemos una cosa. Yo me voy a mi casa para verte bien y escucharte bien y vos hasta las seis le das derecho. No, no, no. Mientras vos lo buscás, me voy con Luis Brema que tiene acá otra versión. A ver, contame, Luis. Veíamos la nota que hizo Descalzi donde Susana dice, yo vuelvo con mi show, si mide bien y si no, bueno, se decidirá. La tele no es así hoy por hoy. Hay lo que se llama las fragmentaciones de audiencia y saber qué ciclo, qué contenido puede traccionar para el programa que sigue. ¿Es este el punto de Telefeo Hoy por Hoy como empresa? Porque tengamos en cuenta que los reality que tienen un segmento mayormente de entre, obviamente, un teenager, 15 años hasta los 30, está traccionando mucho. Con esto no digo que la tele se deba de olvidar de otros segmentos porque miden y muy bien. Pero el programa de Susana Jiménez, que se hace una vez por semana, tiene un costo altísimo en dólares, en estructura, en producción y en el cachet de la diva. ¿Qué dicen dentro del canal? ¿Qué dicen dentro del canal? Versión oficial cero, ninguna, ninguna respuesta. Una versión dice, tres especiales, Susana será la reina de los especiales, uno con Milei, que todavía está postergado sin fecha. Y otra, otra de las versiones dentro de Telefeo es, en julio Susana puede arrancar con su ciclo semanal de julio a noviembre. O sea, tenemos dos versiones totalmente distintas. A ver, Tartu, mete pecho. Por supuesto que sí, porque yo lo vengo diciendo desde hace rato. Por suerte hoy no está la hermosa Karina Mazoco, que se enojó cuando dije el otro día. Que fue desgraciado. Que en reuniones de directorio de Telefeo... Mirá que está cerca, que se puede tomar un taxi y venir. No, no se fue afuera. ¿Eh? No se fue afuera. Esa ve desde el primero hasta el último. Y sobre todo dice que cuando hablas vos, sube la voz. Perdóname, Karina. Pero es cierto que cuando se desarma la reunión de Telefeo y después quedan hablando... ¿Viste cuando te acercás al dispenser de agua? ¿Te acercás al dispenser de agua? Sí. Se escuchó decir, Susana es parte de la utilería. ¿Vos estás ahí? No, me fui feo eso. No le gustó eso a Karina por la imagen de que ya es parte del mobiliario, parte de la estructura. Pero es cierto que no la tienen en cuenta. Y me tomé el trabajo de anotar la última vez que Susana hizo su programa. ¿Pero cómo no la van a tener en cuenta, Tartu? Es una locura. Es la diva de la televisión. La última vez que hizo su programa fue en el 2017. Pero no importa. Estaba Mauricio Macri. A ver si nos entendemos. Siete años. Bueno, es que ella decide trabajar cuando están sus amigos, se ve en el poder. Por Dios. 2018 especiales, como dijo Luis. 2019, dos viajes pelotudos por el mundo con Parley. Ay, tú. 2020 pandemia, nada. 2021 y 2022, invitada de honor comiendo hamburguesas con yatra. O sea, la nada misma. Perdón, perdón, perdón. Yo quiero hacer preguntas porque está bien lo que dice Tartu, pero yo me pregunto. ¿No te ha pasado de tener gente o tener cosas que vos querés mucho? Pero como forma parte de tu patrimonio afectivo, decís, a este ya lo tengo. Ahí va. A este ya lo tengo. Pero ¿sabés cuándo te das cuenta del valor que tiene este? Cuando no lo tenés. Cuando no lo tenés. Cuando lo perdés. Cuando lo perdés. Estamos seguros, sí. A vos te parece, y esto te lo digo en serio, este año no, el año pasado, ¿te acordás quién fue el cumpleaños de Susana con un botiquín de herramientas cero kilómetros? ¿Qué la querían contratar? Fue con el Chueco Suar. ¿A vos te parece que ese regalo para conmover a Susana este paso? No, te banco. ¿Entendés? Ojo, que no vaya a ser que se distraiga a Telefe y aparezca el Chueco. El Chueco debe estar arañando la puerta. ¿Quiere Susana trabajar? Esa es la pregunta. O sea, ¿quiere esa trabajar? Sí, pero en sus condiciones. Claro. Bueno, pero entonces no quiere. Bueno, pero entonces podemos cambiar el título. Lo estoy saturando un poco de amarillo si digo, si no la quieren adentro y no la sueltan, ¿la tienen de rehén? Sí, pero ojo que está. Ojo que está. Eso es de rehén consuelto. Ojo que está la encuesta del artículo 14 de Descalzi, que ahora vamos a ir para ahí. Pero primero, Diego, usted pide la palabra. Perdón, pero me está llegando información desde Mar del Plata. Disculpa. Uy, Kenchi. No, no. Vamos a volver a... No, 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 no volvemos. Además, Fátima. Te quema de salud. He ganado una fuente. He ganado una fuente. Con eso digo todo. En un rato cuento lo que me están pasando. Perdón, para más o menos intuir. Nos concreta muchas cosas. ¿Has ganado una fuente o recuperaste una fuente que se había enojado? Alguien con quien no había hablado hasta ahora, mentirmente me escribió en confianza si me está pasando información acerca de la trastienda de Fátima. Bueno, me voy al artículo 14, apunta el este. Tengo Susana, espera, tengo Susana. A ver, vos me mareás, este... Perdón, como lo viste. No mareás. Me agarro ansiedad. Yo no sé si llego a las 6, ¿eh? No sé si llego a las 6. Yo no me agarro ansiedad. Vení, Karina, vení, Karina. Es tan elegante Ventura hoy. No lo despeines, no lo desarmes. De los pasillos de Martínez de Telefe me dicen, Susana Especiales sí, diario no. Y no. Descartado. Como hace 6 años, 7, 8. Tengo dos versiones respecto a la nota con mi ley. Una la deja bien parada la diva. Ella no habría querido venir. Yo no sé si esto estaba confirmado. A mí me dicen, hace dos semanas tuvo COVID. Sí, sí. ¿Quién? Está bien, eso estaba chequeado. Sí, perdón, lo dijo Susana, se lo dijo al micrófono a Descalza. Sí. Tuvo COVID por segunda vez hace dos semanas. No se sentía muy bien y no estaba dispuesta a venir solo por un día para entrevistar a mi ley o a quien fuera. La fuente calificada de Mar del Plata me dice, mi ley no quiso que Susana lo entrevistara. El mismo lo que dice Tartu, mi ley le dijo que no a Susana. Perdón, no quería ir a ese programa. No, perdón, dentro de lo que es información de presidencia, lo dijimos al aire, estaba totalmente de acuerdo en hacer esa nota, es más, le era muy funcional en tiempos muy calientes en la calle con el tratamiento de la ley Omnibus. Finalmente Telefe es el que informa, sin decir, Susana tiene tal cosa. Telefe informa, arrancó el comunicado y me parece que la cuidaron a Susana porque si no el costo político de esa nota le hubiese rebotado a la diva. El tema es que ahora suspendieron sin nueva fecha. Por eso te digo, no va eso. Yo tengo la salida. Yo tengo la salida. La hago a Fátima Serra de Susana y lo entrevistó a mi ley. Así de fácil. Me voy a apuntar al este, vamos con Descalzi. Artículo 14. Bueno, lo leo tal cual, lo tengo que ir traduciendo porque está en una sección que se llama Capricious Attitude, que quiere decir como una actitud personal. Hablando del talento, hablando de Susana Jiménez, no hay que traducir literalmente, sino el concepto no es que es una actitud caprichosa, es una actitud personal, personalísima, contundente de Susana. Y dice algo así como que el espectador objetivo encuentra distancia generacional y temática con respecto al tradicional programa de Susana. El estudio indica que cuando se comparan señas y características de cada comunicador o programa, por ejemplo, Gran Hermano y sus productos satélites o derivados sería, ese espectador, el 75%, no recuerda cómo era el programa de Susana Jiménez, ni reconoce alguna seña en particular. Estamos hablando de una comparación que se hizo con espectadores de Gran Hermano, hablando de Gran Hermano y hablando de Susana. Este es un estudio realizado en los Estados Unidos. Gustavo, perdón, estás hablando de un segmento obviamente muy particular que mueve mucho y tracciona en un prime time, pero recién Tartu decía algo que es vital. Siete años sin tele. Es un montón. Es un divideaguas. Es un montón. A la misma forma, si vuelve Susana y está dos años al aire y hace sus mismos tics, los mismos pibes que ahora dijeron que no recuerdan nada, lo van a empezar a repetir. Digo porque hay mucho gerontofóbico en la tele que quiere jubilar. No, paremos, che, banquemos un poco. Susana es un ícono, puede no estar nunca más en la televisión todos los días y va a ser siempre Susana Jiménez. Sí, porque tiene el documento que dice Susana Jiménez, Paula. No, papurri, ¿por qué Susana Jiménez? No, por favor. Porque vos decís Susana Jiménez y todo el mundo sabe quién es, desde un nenito de 15 años, de 10 años, hasta uno de 80, 90 o 100. No, no, no. Es icónica. El tema es el costo del producto. Susana puede volver con su programa, ahora volvería por un sueldo. Era Susana una cosita, un programa así. Dejame que rebate ese argumento, Paula. Strucho, podemos decirlo. Y que doy un ejemplo con una entrega de premios que la vi in situ, producida por Telefe. Cuando Telefe hacía, ¿te acuerdas los premios Nickelodeon? Sí, claro. Que eran para niños, que caía como una baba del cielo, muy divertidos. Sí, como un slime. Un slime, caía, ta, 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 bueno. Se hizo en el Teatro Coliseo. Susana todavía estaba al aire, eh, atención con esto, todavía estaba al aire. Estaba Marley, que esto, que el otro. Bueno, entregaban premios, dos sogas, un youtuber. Y en un momento se hace un silencio, como diciendo, ahora viene una figura importante. ¡Susana Jiménez! Todos los pibes se miraban diciendo, cri, 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 cri. Y una de las niñas que estaba ahí dijo, ¿quién es esta vieja? No. No, 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 no. No, no, horrible, horrible. Es la verdad, es la verdad. Es que quizás la pifiaron, digamos, Susana, en unos premios Nickelodeon, que son, digamos, super kids. Pero esos pibes antes tenían, con lo que dicen, esos chicos antes tenían siete, ahora tienen quince. No saben quién es Susana. Pero escúchame, ¿cuándo?